Este es el cartel oficial de la 29ª edición de La Suelta del Perro Maldito. Su autor es el vecino de Valsequillo, Fernando Nagore, un cartel que ha ganado el concurso convocado por la Asociación Cultural Amigos de la Suelta del Perro Maldito. El cartel anunciador de La Suelta del Perro Maldito 2015 se llama Diablo, es de Fernando Nagore, un vecino de Valsequillo, y en este caso ha sido el resultado de una impugnación, pero que al final hemos decidido que fuese el ganador porque es el que cumplía con toda la paz, que consideramos fundamental. Durante estos meses los jóvenes del municipio ya han comenzado a reunirse para preparar la suelta de este año. De hecho, la semana que viene comienza el taller de interpretación. Seguimos en el CEPA, en el Centro de Adultos, ahora tenemos el acceso por la puerta que linda con el campo de fútbol, pueden entrar por ahí, si se la encuentran cerrada o media cerrada, por las tardes de 5 a 8 siempre vamos a entrar, así que abran que por ahí estaremos nosotros. Les invitamos a seguir participando con el acto más emblemático de Valsequillo. La semana que viene empezamos con los talleres de interpretación, y durante todos los meses de septiembre seguiremos ultimando maquillaje, vestuarios y demás historias, sancos, así que anímense que queda poco. Este es uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de San Miguel, que año tras año atrae a miles de personas al municipio. Una suelta del perro maldito 2015 que no dejará indiferente a nadie. ¡Suscríbete al canal!